Salamanca se encuentra situada en el centro-oeste de España, a 200 kilómetros de Madrid, en la región de Castilla y León, donde se originó el castellano o español moderno de gran popularidad a nivel internacional. La ciudad de Salamanca es reconocida por ser la sede de universidades de gran prestigio y por ser uno de los centros de enseñanza del español más importantes de Europa. Salamanca es una ciudad dinámica, con una gran actividad cultural y social que atrae a estudiantes e intelectuales de todo el mundo. El Colegio de Libes, por su larga trayectoria educativa y su calidad docente, es una de las escuelas de español de más prestigio en Salamanca y de toda Europa. Durante más de diez años, estudiantes de diferentes edades y de todos los rincones del planeta, han llegado a nuestras aulas para aprender o mejorar el conocimiento de la lengua española. A cinco minutos caminando de la monumental Plaza Mayor, considerada una de las plazas más hermosas de toda Europa, el Colegio de Libes cuenta con una tecnología de última generación. 20 aulas para las clases, sala de vídeo, salón de conferencias, zona de informática con acceso gratuito a Internet, patio de descanso, zona de café y encuentro de estudiantes. Todas las instalaciones están climatizadas y convenientemente adaptadas para la enseñanza. El Colegio de Libes ha logrado crear clases dinámicas en las que se combinan el estudio riguroso de la gramática con cursos de conversación, en los cuales se tiene la oportunidad real de aplicar los conocimientos adquiridos. El Colegio ofrece cada día un completo programa de actividades extraacadémicas, en el que se facilita el encuentro de estudiantes de distintos países donde participan los profesores, estimulando de esta forma la práctica del español en diversos contextos sociales, al tiempo que se fomenta la amistad entre los estudiantes de los diferentes cursos y niveles. Un sinfín de actividades organizadas por el Colegio de Libes conforman nuestra oferta educativa. Visitas guiadas con los profesores de arte al Centro Histórico de Salamanca. Excursiones a pueblos y lugares mágicos de la región de Castilla y León. Múltiples exposiciones artísticas de pintura y escultura. Museos permanentes. Representaciones teatrales. Noches de tapas. Actividades físicas y recreativas. Conciertos de música. Y cenas en bodegas típicas de Castilla, para descubrir allí los sabores únicos de la gastronomía salmantina. Y además, la gran fiesta en la que todos los estudiantes del Colegio de Libes se integran para disfrutar de una experiencia inolvidable en la Ciudad Dorada. En el Colegio de Libes puedes aprender español durante todo el año en el nivel adecuado a tus necesidades. En cada clase, hay un máximo de nueve estudiantes, lo que permite una mayor participación y avance en la adquisición y uso de la lengua española. El Colegio de Libes ofrece además 12 cursos en diferentes temáticas sobre distintos aspectos de la lengua castellana y su contexto sociocultural. Registrarse en las clases es un proceso fácil que puede hacerse en línea a través de nuestra página web. Allí puedes encontrar toda la información necesaria sobre Salamanca. El colegio, los cursos ofrecidos, las posibilidades de alojamiento, el programa de actividades o los precios. El alojamiento es una parte esencial en nuestro programa. Durante la estancia en Salamanca se ofrecen diferentes posibilidades, tales como alojarse en una residencia de estudiantes, de manera individual o compartida, alojarse en un estudio, en un piso compartido, en un hostal o en un hotel. Una de las opciones más populares es vivir con una familia española. El beneficio principal de esta opción es adquirir una experiencia de inmersión total en la lengua, la cotidianidad y la cultura española. Todas las familias, así como los pisos, los hoteles y las residencias, están situados en la zona centro de la ciudad, a menos de 15 minutos caminando del colegio. Los profesores, personal de administración, jefatura de estudios y dirección hacen posible que el aprendizaje del español en el Colegio del Ives y su estancia en Salamanca sea una experiencia inolvidable. En Salamanca harás amigos para toda la vida. ¿Y tú hablas español? ¿Y tú hablas español? ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Para centro! ¡Un poco de movimiento! ¡Un poco de movimiento! ¡Para dentro! ¿Y tú hablas español? 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 ¡Y tú hablas español! Gracias por ver el video.